Uno de los obstáculos más significativos para el cuidado de la salud mental es el estigma que a menudo lo rodea. En esta sección se exploró cómo el estigma puede impedir que las personas busquen ayuda cuando la necesitan, presentando estrategias para combatir y superar este estigma, promoviendo un ambiente de comprensión y apoyo en la comunidad. Se enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y compartir historias personales para desestigmatizar los tratornos mentales. Los asistentes a la conferencia recibieron información detallada sobre los servicios y recursos locales disponibles para quienes buscan ayuda en momentos de crisis o para el manejo de problemas de salud mental, incluyendo detalles sobre líneas de ayuda, grupos de apoyo, terapeutas y consejeros disponibles en la comunidad. La idea es proporcionar a las personas la información que necesitan para acceder a la ayuda que requieren de manera efectiva. El Ayuntamiento de la Capital, coordinados con el Centro Municipal de Prevención de la Violencia y el Colegio de Psicólogos Profesionales por el Bienestar Social, esperan que esta conferencia haya sido un paso significativo hacia la creación de una comunidad más comprensiva y solidaria, en la que todos puedan buscar el apoyo necesario para mantener y mejorar su bienestar mental. La salud mental es una responsabilidad compartida y juntos podemos marcar la diferencia. Nos ha pedido que se generen todos los esfuerzos necesarios para dotar a nuestras niñas, a nuestros niños, a las adolescentes, a los jóvenes de las herramientas necesarias para transitar en esta situación tan complicada que estamos viviendo, con la inseguridad, con el ambiente de inseguridad, con el ambiente económico tan complicado que tenemos en las familias. Ahorita la atención de la salud mental es muy importante y queremos que ustedes sean los portavoces hacia sus familias de que debemos generar esta condición. En un esfuerzo continuo por promover la conciencia en la importancia de la salud mental en la comunidad, el Ayuntamiento de Zacatecas, que preside Jorge Miranda Castro, a través del Centro Municipal de Prevención de la Violencia y el Colegio de Psicólogos Profesionales por el Bienestar Social, ofreció una conferencia magistral para conmemorar el Día Internacional de la Salud Mental y la Prevención del Suicidio. En representación del alcalde Jorge Miranda, acudió la Secretaría de Gobierno, María Magdalena Beltrán Vázquez, quien expresó que, al primer edil, ha pedido que se generen todos los esfuerzos necesarios para dotar a las niñas, niños, adolescentes y a los jóvenes de las herramientas necesarias para transitar con el ambiente de inseguridad y económico tan complicado que estamos viviendo. La salud mental es un aspecto fundamental de la vida de todas las personas y el Ayuntamiento de Zacatecas está comprometido en garantizar que los recursos y el apoyo estén disponibles para todos los miembros de la comunidad. La conferencia contará con una variedad de oradores expertos en el campo de la salud mental y la prevención del suicidio, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con el objetivo de brindar apoyo y educación a los asistentes. Durante esta parte de la conferencia, el Dr. Osvaldo Álvarez Crespo habló de cómo la salud mental es un componente esencial de la calidad de vida de todas las personas, especialmente entre las niñas y adolescencia. Enfatizó la importancia de reconocer y abordar estos problemas. Se comparte información sobre la relación entre la salud mental y el bienestar general, así como estrategias para mantener un estado mental saludable. La violencia puede ser física, violencia psicológica, violencia verbal o persecución. Violencia física todos los conocemos, ¿verdad? Desafortunadamente los hombres nos relacionamos mucho en una situación de mucha violencia física, ¿sí? Entonces llega el momento en que se llegue a una costumbre.